¡Arriba! 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 ¡Se llama la chona! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Iguán! ¡Báil! ¡Pontale la historia de una famosa persona! ¡Somos desconocidos de la famosa persona! ¡Somos desconocidos de la famosa persona! ¡Somos maridos diseñándose que se le podría! ¡Se llama la chona! ¡Se compra una botella! ¡Se llama la chona! ¡Se llama la banda con la primera canción! ¡Y la chona luego me gusta bailadora! ¡Y la chona luego me gusta bailadora! ¡Sacete la amiga y la empieza a gritar! ¡Lamo, la mochona! ¡Y el rey puede palar! ¡Lamo, la mochona! ¡Y la chona se mueve! ¡Y la gente se mueve! ¡No me gusta bailadora! ¡Para la carita! ¡Y la chona se mueve! ¡Y la gente se mueve! ¡¿Quién es la chona? ¡¿Quién es la chona? ¡¿Quién es la chona?!